Muy bien, vamos a continuar con este tema que ayer damos, porque recién nos llevaron la noticia en forma prácticamente exclusiva, de este nuevo logro de nuestro laboratorio de hemoderivados, que recientemente fue galardonado, nada más ni nada menos, porque por Naciones Unidas. Ahora este laboratorio ha desarrollado su primer medicamento por ingeniería genética. Reprodujo artificialmente la proteína para la coagulación de la sangre. Esto está destinado fundamentalmente a pacientes con hemofilia B. Justamente el desafío era lograr que una célula animal, que naturalmente no está preparada para generar el factor 9, logre expresar esta proteína para modificar su código genético y luego replicar el proceso, pero a escala de producción industrial. Los investigadores consiguieron reproducir artificialmente esta proteína y con la actividad biológica necesaria para ser aplicada terapéuticamente. Para ello analizaron más de 150 clones celulares, de los cuales seleccionaron 25 con potencial productivo a nivel industrial. Ahora resta poner a punto el proceso de purificación y formulación del medicamento y llevar esto a nivel industrial. Si bien faltan varias etapas para que esté disponible en el mercado, este avance coloca hemoderivados en la vanguardia de la producción de proteínas humanas obtenidas mediante técnicas de ingeniería genética. La hemofilia B es un trastorno de la coagulación de la sangre originado por la ausencia de este factor 9, que es una proteína que se encuentra en el plasma humano. Quienes la padecen están dispuestos a sufrir hemorragias espontáneas en sus articulaciones u órganos vitales y necesitan el tratamiento de por vida. Por el momento, la única opción terapéutica que tienen depende de medicamentos que se deben importar. Imagínense si no es importante este nuevo logro del laboratorio de moderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.